Bueno, mi nombre es César Augusto Salazar Patiño, nuestro México del futuro. Bueno, pues a mí me gustaría que México fuera, pues que hubiera más igualdad, más seguridad, que hubiera respeto y que, bueno, más que nada que exista mucha igualdad, que no haya discriminación y que nos ayude, o sea, que el gobierno se ponga a trabajar para la seguridad de México y, pues, no solo de México, de todo el mundo, que exista paz y que ya no haya guerras y que, bueno, y sí, pues, más seguridad en las calles, menos pobreza y que, bueno, pues, hay mucha gente que no tiene empleo, que tengan trabajo, este, pues, no sé, y más que nada seguridad en las calles, que se acabe el narcotráfico y respeto entre la gente, igualdad y tolerancia.